No haré muchos comentarios, solamente quizá que la época en la que si es que existió los poderes públicos o partidos políticos tengan nada que decir en una empresa privada, pasó si es que algún día existió. El Banco Central Europeo, sí que la verdad es que fue un poco sorprendente que en el mes de diciembre, bastante avanzado el mes ya, en fechas casi ya de celebración navideña, hubo noticias sobre la petición del Banco Central Europeo a la audiencia. Nosotros tenemos una relación intensa, fluida con nuestros supervisores, incluido el Banco Central Europeo, el mecanismo único de supervisión y en esa relación compartimos toda la información con ellos y esa es nuestra intención siempre y eso es lo que hacemos. A ver, nosotros, ya lo he dicho antes, al final cuanto antes esto se acabe mejor, lo que buscamos es esclarecer los hechos, la investigación que importa es la del juez y me parecerá bien lo que decida el juez. Respecto a mi persona, sí que puedo hablar y puedo hablar con total tranquilidad, que no hay ninguna posibilidad de que yo tenga nada que ver con estos asuntos. Eso lo puedo decir porque eso sí que yo lo conozco personalmente, del resto de personas, como he dicho, pues no puedo ni debo hablar. A la imputación mía o no sé qué ocurriría, pues habría que ver las circunstancias porque no hay, desde luego, ningún automatismo. Lo que tendríamos que ver, como hacemos siempre, es que en todo momento cualquier persona que desempeñe un cargo sea idónea para el mismo, ¿no? Pero bueno, yo, no hablamos de personas, desde luego en lo mío ya lo he dicho, ninguna conexión con los hechos y por tanto, pues ese escenario es una especulación, ¿no? Que ya he comentado demasiado sobre una especulación que ni siquiera debería haber entrado. Pero bueno, un poco principiante a veces también soy. Pero la forma de verdad de alcanzar un crecimiento inclusivo es invertir en educación y eso generará igualdad de oportunidades, eso reducirá la tasa de paro estructural y esa es la forma más efectiva de crecer de una manera inclusiva.